¿Vamos a vestir? Sí, ¿no? Queríamos hacer un look con Carl que no fuera too much. Que fuera una cosa elegante, que fuera timeless. Un poco una combinación de detalles en general de lo que es Carl y lo que siempre ha entendido como la moda de hombre. Pues este es el look final. Yo creo que ya estamos listos.